¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal, ¿qué tal estáis? Hoy voy a hacer unos cuantos batidos de bebidas refrescantes de colorines para Peppa y la bebé Sí, sí, van a venir luego y yo se los voy a dar Pero mirad, tengo varias batidoras aquí, diferentes Voy a empezar por probar esta de aquí que es súper chula, mirad ¡Wow! Tiene así como una nube de gominola adentro Donde tengo que poner los polvitos para hacer mi batido Mirad, en este caso lo que voy a poner va a ser de color azul Ya veréis, vamos a llenarlo A ver, a ver, qué rico Ahí, un poco, ahora otro poco, sí, claro Si no, va a ser muy poquito Vamos a poner otro poco, ahí, ahí Mirad, mirad, vamos a poner más Mmm, que se me cae fuera Ay, 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 que se cae fuera Un poco más A ver, uy, que no lo cojo A ver, ahí Y mirad, ya está, así, muy bien Ahora vamos a montar nuestro muñequito Súper nube, súper simpática, ¿veis? Ay, que se me cae, pobrecita La ponemos por aquí Y por aquí Y ya está montada Voy a hacer una súper, 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 súper bebida refrescante Ya veréis que chuli de color azul Tengo aquí unas pinzas súper molonas Para poner a la nube ¡Qué cosquillitas! Y la pongo aquí Así ¡Ay, qué bien que estoy aquí! Y ponemos la tapa Y vamos a encenderlo ¡No! ¿Por qué no, nube? Porque falta el agua Uy, qué despiste que soy Es verdad, falta el agua Vamos a echar un agua a la nube Lululululú Uy, falta más agua Vamos a echar más agua Y un poco más Y ahora vamos a taparla Ahora sí Venga Y la encendemos Uy, esto no se ha tapado ¿Cómo se tapa esto? Sí, va bien Así, así Muy bien Vamos allá A ver, a ver ¡Wow! ¿Lo veis? Ah, ahora parece que sale un poco azul, ¿no? A ver, a ver ¿Tú quieres decir que vas bien? Sí, sí Vamos a echar un poquito más ¿Sí? A ver si así funciona mejor Uy, ahora vas a ver qué bien va a quedar ¡Uy, que lo tiro todo! Vamos allá Tapamos Y damos A ver, a ver A ver si ahora lo conseguimos ¡Yujú! ¡Hala, mirad! Un remolino Pues muy azul no está quedando, ¿eh? Que sí, ya lo verás No, no Yo no veo nada No lo sacas A ver, a ver Voy a leer las instrucciones, amiguitos Es que hemos puesto mucho color Solo se tenía que poner dos ¡Ay! Más un poco de agua Pone, ¿no? Sí Madre mía ¡Ay, qué desastre soy! Vamos a sacar a nuestro amiguito Veis, a ver Amiguitas, chiquititas Ven aquí Que te voy a coger bonita A ver nuestra amiga Claro, si es que se ha hecho aquí una pasta Que ni sale Vamos a mezclarlo bien, ¿sí, amiguitas? Así Mirad que bien Lo estoy mezclando ¡Ah, ahora sí, eh! Ahora sí que va a quedar bien, hombre Si es que no lo has hecho bien Ya, ya lo sé Tendremos que haber leído antes las instrucciones ¿Verdad, amiguita? Sí Pero bueno, da igual Nos hemos divertido Aunque sí, dando vueltas Bueno Yo no he dado vueltas Tú sí ¡Uy, que me he manchado! Vamos a montar nuestra nube, amiguita Que ya tiene aquí La azul La vamos a poner ahí adentro Ahí, muy bien Ahora voy a echar agua Agua por aquí ¡Ah, mirad! Ya se está volviendo azul Espera, espera Que vamos a darle vueltas No, que vuelvas azul aún ¿Qué te ha pasado? Uy, ahora no va rápida Algo la ha pasado A la amiguita Vaya Ahora sí, amiguitos Mirad que azul Se está volviendo el agua Bueno, mientras aquí Estamos haciendo nuestra bebida Refrescante azul La vamos a dejar reposar Ahora vamos a hacer aquí Otra Vamos a abrirlo Esto, mirad cómo funciona ¡Uy, uy, uy, uy! Pues vamos a poner aquí Un poquito de agua Así Un poquito De Polvos verdes Y He hecho un poquito Pero he echado todo Madre mía Y ahora vamos a crear Una bebida refrescante De kiwi Súper buena Mirad ¡Guau, amiguitos! Mirad qué chula Que nos está quedando ¿A qué sí? ¡Uy! Mirad, mirad, mirad Cómo se mueve ¡Uy! 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 ¡Súper chula! ¡Qué chumitos! ¡Hala, mira, mira, mira! ¡Mira qué guay! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Eh! ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¡Uy! Mirad ¡Hola! ¡Qué guay! Ya tenemos la de kiwi Tenemos la de mora La de kiwi Y ahora vamos a probar Con esta de aquí A echar un poquito de agua Y vamos a echar la de fresa Mirad, aquí tengo los polvitos de fresa Que los vamos a echar con una cuchara A ver Vamos a echarlos así Mirad Todo está adentro Venga ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Qué chulo! ¡Hala! ¡Lo tapamos! ¡Uy! Es que lo he tapado mucho Y ahora vamos a poner el estar Ponemos el estar Y ahí va Mirad, amiguitos Cómo se mueve Y aquí tenemos nuestra bebida Un poco más Un poco más Un poco más Así seguro Que se hace bien Mirad, mirad ¡Qué chuli, eh! ¡Wow! Tenemos la bebida de mora La de kiwi Y ahora viene la de fresa Pero, amiguitos A ver cuál le gusta más A nuestras amiguitas Pepa y la bebé ¡Ay! Muy bien Vamos allá A ver Vamos a servir aquí los vasitos ¡Ay! ¡Qué mejor escujete! ¡Ya vengo! Venga, bebé Ya llega la bebé Mirad, aquí está la bebé Ven aquí, bebé ¡Ay! ¡Qué guapa estás hoy, eh! Sí, vení a beber Un poquito de bebida fresca ¡Hola! ¡Hola, Pepa! Yo también vengo a beber Una bebida refrescante Pues venga Sentaros aquí Ven, Pepa Siéntate aquí ¿Qué os pongo? Tengo de kiwi Tengo de fresa Y tengo de mora ¡Ah! Pues yo quiero de fresa Vale, Pepa Tú de fresa ¿Tú bebé? Es que me gusta mucho el kiwi Me gusta mucho la mora Pues si quieres la mezclamos Vale, mirad Ya verás, Pepa Aquí viene La bebida refrescante de fresa ¡Hola! Parece negra No, porque cuando cae parece rosa Pero mientras tanto Cuando está tan juntita Parece negra Pero no, mirad, mirad ¿Veis? Ahí se ve de fresa Toma, Pepa ¡Mmm! ¡Qué rica está! ¡Yani, yani! Pues bueno, bebé Te pongo un poquito De la de mora Mira, ya verás ¡Uy! Que no puedo Un poquito de la de mora ¡Azul! ¡Mira qué bonita! Y ahora un poquito De la de kiwi Mira Así Así A ver, a ver, a ver Bebé Y la mezclamos ¿Ves? Vamos a mezclarlas ¡Uy! ¡Qué bien huele! ¡Ay! Kiwi Y mora Para la bebé ¡Yupi, yupi! Toma, bebé ¡Mmm! ¡Está muy rica! ¿A qué sí, Pepa? ¡Sí, está muy rica! Bueno, bebé Bueno, Pepa Espero que os haya gustado Esta bebida refrescante Así que Amiguitos Si a vosotros os ha gustado Este vídeo Darle a me gusta Compartir con quien vosotros queráis Suscribiros a mi canal De esa manera No os perderéis ninguno De los vídeos que hago Y un besito muy grande Porque nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! Besitos ¡Muah, muah, muah, muah! Hola, mejores juguetes Bienvenida A las clases de cocina De Peppa Pig Gracias, Peppa Has traído Lo necesario Para cocinar Sí, Peppa He traído Mi cocina Maletín ¡Hola! ¡Me encanta! Bueno Yo tengo aquí mi cocina Por si necesitas algo ¿Vale? Gracias, Peppa Pero creo que en mi cocina Tengo de todo Bueno Pues ¿Sabes qué vamos a cocinar? ¿Qué vamos a cocinar, Peppa? Vamos a cocinar Un pastel Un pastel Peppa ¡Ay! ¿Qué te pasa, mejores juguetes? Pues que resulta Que no traigo Ni harina Ni azúcar Ni nada Para hacer un pastel No pasa nada Mejores juguetes Se ha hecho dicho Que yo te dejaría Lo que necesitaras Gracias, Peppa Pero tengo otro problema ¿Qué problema? Tienes mejores juguetes Que no tengo horno, Peppa No pasa nada ¿Ves? Este es mi horno Mira, ábrelo A ver, Peppa Mira qué horno tengo Me encanta, Peppa Ala, qué chulo Está haciendo una pizza Y un pastel No Esas son las fotos Que tengo para decorar Mi horno Ah, Peppa Son súper chulis Gracias Bueno, ya lo puedes cerrar Vale, Peppa Mmm, qué bien huele ¿A qué huele? Estoy haciendo un poquito De arroz Mira A ver, Peppa Hola Mmm, qué bien huele Así es Después podemos comer Vale, gracias, Peppa Me parece una buena idea Bueno, empecemos a hacer el pastel ¿Puedes montar tu cocinita? Sí, Peppa Voy a montarla Mira, Peppa Abro mi maletín Ya tengo algo montado Tengo un reloj Para saber las horas Que necesito cocinar Ala, qué chuli Y cuando levanto esto ¿Ves? Tengo todos los accesorios Puedo poner aquí La espátula de cocina Mira, qué chuli Oh, sí, sí Me encanta También tengo un cuchillo Para cortar verduras y frutas Muy bien Así me gusta Estas son mis sartenes, Peppa Oh, sí, sí, sí Son geniales Y aquí tengo el grifo, Peppa Muy bien Sobre todo Hay que ser limpitos Para cocinar Es verdad, Peppa Voy a poner el grifo Y aquí tengo para guardar accesorios Muy bien Me encanta tu cocina portable ¿Me la podrás dejar algún día? Claro que sí, Peppa Y hay que compartir Eso, eso Hay que compartir La mía también es una cocina portable ¿Ah, sí, Peppa? Sí Luego te la enseño Vale Pues mira, ya está Cuando quieras empezamos Venga Me parece muy bien Primero de todo Vamos a hacer la masa del pastel Vale, Peppa ¿Cómo se hace? Uy Ahora te doy la harina Y te doy El chocolate Para mezclar Mezclar y mezclar Vale, Peppa ¿Y dónde lo mezclo? Pues en un bol Vale Me parece estupendamente bien, Peppa Muy bien Mejores juguetes Aquí harás la mezcla Vamos a coger la harina Mira Está allá arriba ¿La puedes coger? Claro que sí, Peppa Voy a coger la harina Está, Peppa Sí, sí También coge La caja de azúcar Pero que es chocolate En verdad Vale, Peppa Me parece muy bien Y también Coge El cucharón Esto, Peppa Sí, eso Muy bien Muy bien Pues empezamos Vale, Peppa ¿Y ahora qué hago? Echa La harina ¿Aquí dentro? Sí, claro Aquí adentro ¿Y cuántas cucharadas has hecho, Peppa? Echa por lo menos Diez Diez Madre mía Cuánta harina ¿Así, Peppa? No, más grande ¿Así, Peppa? Sí Una Dos Tres Muy bien Cuatro Sigue así Cinco Seis Siete Uy, Peppa Se está acabando la harina No pasa nada Luego vamos a comprar Ocho Nueve Y diez Muy bien Ahora tienes que echar El chocolate Muy bien Echa el chocolate, Peppa Sí ¿Cuántas has hecho, Peppa? Pues echa Por lo menos Cinco Vale, cinco Una Hola, Peppa Y cinco Ahora Lo tienes que remover Allá voy, Peppa Remuévelo Remuévelo ¿Así, Peppa? Sí, sí Así Muy bien Lo haces muy bien Gracias, Peppa ¿Y ahora qué vamos a hacer, Peppa? Porque yo lo remuevo Pero esto no parece que se haga una masa Claro, porque aún falta echarle la leche Ah, leche Sí Este pastel de chocolate Yo lo hago con leche Ah, muy bien, Peppa Bueno Peppa, esto yo creo que está Sí, claro que está Ahora venga La leche Vamos a buscarla La leche está en la nevera Vale, Peppa Voy a abrirla Eh, sí, sí Capito rosa ¿Qué ves? ¿Esta jarrita? Sí, esa Ala, cuánta leche Mmm, qué rica Hay que beber mucha leche Para hacerse grande ¿Lo sabías, Peppa? Sí Claro que lo sabía Es súper importante Beber leche A la trela Vale, voy, Peppa Ahora qué, Peppa Ala, qué fresquita está Claro, es que está en la nevera Ahora desechando Y vas removiendo ¿Así, Peppa? Sí, muy bien Uy, menos más Que se está cayendo aquí Que luego con el limpo Lo limpio Eso, eso Venga, remueve Ala, cómo mola, Peppa ¿A que sí? Va a quedar un pastel Muy rico Venga Dale, dale Ahí, removiendo con salero Muy bien Lo haces muy bien Qué pastel de chocolate Más rico te va a quedar Gracias, Peppa Ala Mmm, qué rico Ahora tienes que echar Un poquito más de leche Porque eso Si te das cuenta Ya está hecho Una pasta Que no se puede ni mover Llevas razón, Peppa Parece crema de chocolate En vez de pastel Así Muy bien Venga Y si me he pasado ¿Qué pasará? Pues no pasará nada Echaríamos un poquito de harina Vale, Peppa Me parece estupendo Y esto Luego ¿Qué vamos a hacer, Peppa? Pues luego Lo ponemos en una bandeja Y al horno Y se hace el pastel Oh, qué rico Vale Pues un poquito más Así, Peppa Sí Ahora está perfecto ¿Y ahora qué te parece Si lo ponemos en una bandeja Y lo llevamos al horno? Me parece estupendo, Peppa Pero yo no tengo bandejas No pasa nada Venga Que yo traigo una bandeja Vale Gracias, Peppa De nada Ponlo aquí Ya verás Muy bien ¿Lo pongo aquí? Sí ¿Así, Peppa? Sí, así Lo ponemos todo aquí Mmm, qué rico Este pastel de chocolate Va a quedar muy bueno, eh, Peppa Sí Muy bueno Y un poquito más Venga Ahí voy, Peppa Ahí voy A ver Así Muy bien Ahora este pastel Lo vamos a meter al horno Pero primero lo puedes decorar Así, Peppa ¿Con qué? Con decoración Ahora te la traigo Venga, ponle Así, Peppa Sí, así Vale, Peppa Pues le echo bastante Sí, así queda más bueno Y más rico Y más colorido Hola, qué chulo, ¿no, Peppa? Sí, queda muy chulo Hola, mira El que queda Así Bien, bien Bueno, amiguitos Vamos a meterlo en el horno, ¿no, Peppa? Sí, venga, vamos allá Sí, venga, al horno ¡Ahí! ¡Ya lo está! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Cómo se está haciendo? ¡Qué chuli! ¡Se encienden las lucecitas! ¡Sí! Es que he pensado mejor hacerlo en este horno porque es que el otro era más pequeñito. ¡Ah! Me parece muy bien. ¡Mmm! ¡Qué bien huele, Peppa! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Ya se está haciendo! ¡Vamos a ver cómo está el arroz! ¡Venga, Peppa! ¡Vamos a ver cómo está el arroz! ¡A ver, Peppa! ¡Mmm! ¡Qué bueno está! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero aún no se ha acabado de hacer! ¡Lo dejamos un rato más! ¡Vale! ¡Vamos a ver si está ahí el pastel! ¡Ven! ¡Venga, vamos! ¡Hola! ¡Mira qué poquito tiempo queda! ¡Mmm! ¡Qué bien huele, Peppa! ¡Sí, sí! ¡Hola! ¡Ya nos ha avisado, Peppa! ¡Ven! ¡Oh! ¡Hola! ¡Mira nuestro pastel, Peppa! ¡Pero cuidado! ¡No nos vayamos a quemar! ¡A ver con qué lo cogemos, Peppa! ¡Con la espátula! ¡Muy bien, Peppa! ¡Vamos a sacarlo con la espátula! ¡A ver! ¡Hola, Peppa! ¡Mira qué pastel más delicioso! ¡Nos ha quedado súper rico! ¡Sí que es verdad! ¡Vamos a ponerlo ahí arriba! ¡En un platito! ¡Vale, Peppa! ¡Me parece muy bien! ¡Tengo un platito, pero creo que es un poco pequeño! ¡No pasa nada! ¡Ponlo! ¡Ves! ¡Va genial! ¡Y lo vamos a poner aquí arriba para enfriarse! ¡Vale, Peppa! ¡Lo pongo! ¡¿Así? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Qué chuli, eh, Peppa! ¡Bueno! ¡Pues ya está! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Gracias, Peppa! ¡Ha sido todo un honor tenerte como profesora de cocina! ¡De nada! ¡Si quieres otro día te enseño a hacer otra cosa! ¡Vale, Peppa! ¡Me parece genial! ¡Gracias! ¡Bueno, amiguitos! ¡Pues espero que os haya gustado este vídeo! ¡Así que si os ha gustado, darle a me gusta, compartir con quien vosotros queráis y suscribiros a mi canal! ¡De esa manera, no os perderéis ninguno de los vídeos que hago! ¡Ah, pero no os vayáis todavía! ¡Pues voy a saludar a unos cuantos amiguitos, ¿sí? ¡Pues venga, vamos allá! ¡Hola, María Ángel Ramírez de Medellín! ¡Tu hermana Paulina me ha pedido que te salude! ¡Un besito muy grande! ¡Hola, Diana de México! ¡Otro besito para ti, guapísima! ¡Hola, Sarisaray! ¿Cómo va todo? ¡Espero que te haya gustado este vídeo! ¡Besitos! ¡Hola, Josefina! ¡Tu hermano me ha pedido que te salude! ¡Y a tu prima Mili también! ¡Un besito muy grande para las dos! ¡Hola, Bania y Adriana Nery de México! ¡Cómo va todo, guapísimas! ¡Un besito muy grande! ¡Hola, Iker Gutiérrez de México! ¡Tu mamá me ha pedido que te salude! ¡Hola, Iker! ¡Besitos! ¡Hola, Natalia Negrón! ¡Otro besito para ti! ¡Hola, Kairi! ¡Cuatro añitos! ¡Qué grande eres campeón! ¡A tu hermana me ha pedido que te salude! ¡Un besazo muy grande, Kairi! ¡Hola, Brian Duarte! ¡Cuatro añitos! ¡Qué grande eres campeón! ¡De Colombia! ¡Tu hermano me ha pedido que te salude! ¡Hola, Brian! ¡Besitos! ¡Hola, Taylor Adán! ¡Dos añitos! ¡Qué grande eres campeón! ¡Qué chuli! ¡Tu mamá me ha pedido que te salude! ¡Y a tu prima Camila Antonella de Argentina también! ¡Un besazo muy grande para los dos! ¡Guapísimos! ¡Hola, Lupita Camacho! ¡Otro besito para ti! ¡Guapísima! ¡Hola, Paula Ailín! ¡Espero que te haya gustado este vídeo! ¡Besitos! ¡Hola, Jimena Juana Mendoza! ¡Cómo va todo guapísima! ¡Besitos! ¡Hola, María Pía Muñoz! ¡Otro besito para ti! ¡Guapísima! ¡Hola, Jasmir Ramírez! ¡Espero que te haya gustado este vídeo! ¡Otro besito! ¡Hola, Alexa Juárez! ¡Cómo va todo guapísima! ¡Un besazo muy grande, Alexa! ¡Hola, Paola Belén Guzmán Romero! ¡Tu hermana me ha pedido que te salude! ¡Hola, Paola! ¡Besitos! ¡Hola, ella Jaira Tarmona! ¡Un besazo muy grande! ¡Hola, Ángelesa Maidani! ¡Tres añitos! ¡Qué grande eres campeona! ¡Tu papá me ha pedido que te salude! ¡Un besazo muy grande, Ángeles! ¡Hola, Madeline Fuentes! ¡Otro besito para ti, guapísima! ¡Y para todos los que estáis ahí detrás, deciros que pronto y hagamos vuestros saluditos! ¡Un besito muy grande! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao! ¡Besitos! Mirad que os traigo hoy! ¡Hoy os traigo una cocinita de Peppa con un microondas y muchos utensilios de cocina! ¡Vamos a crear un pastel! ¡Sí! ¡Pues venga, vamos allá! ¡Aquí tengo mi cocinita! Mirad que bien se lo pasa Peppa bailando ¡Sí! ¡Me lo paso muy bien! Y aquí cocinaré un poquito también Vamos a empezar por mezclar la leche Vamos a abrir La batidora Y vamos a echar un poquito de agua ¡Hola! ¡Mirad que chuli! Un poquito de agua así Ahora le vamos a echar un poquito de leche Vamos a echarle una cucharada así ¡Wow! ¡Mirad amiguitos! Podemos echarle otra más ¡Wow! Y vamos allá Lo cerramos Y ahora lo vamos a mezclar ¡Leche batida! ¡Mirad! ¡Ahí! ¡Tenemos la leche batida para nuestro super pastel! ¡Qué chuli! ¡Vamos a abrirlo! Abrimos ¡Mirad como ha quedado! ¡Eh! Esto ya lo ponemos para lavar Ahora lo que vamos a poner La leche a calentar un poquito La vamos a echar aquí Y esta que nos sobra La guardamos para después Y la vamos a poner a calentar En nuestra cocinita ¡Yupi! ¡Mirad como se calienta! Y la leche se está calentando ¡Yupi! ¡Como se calienta! ¡Mirad que chuli! Vamos a removerlo un poquito Para que no se nos pegue ¡Ahí! ¡Mirad que chuli! ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué bueno! Sí, es para hacer un pastel Peppa Muy bien Ya tenemos la leche calentita Pero ahora tenemos que hacer Un sirope de fresa para el pastel Vamos a apartar la leche para después Y ahora en este vamos a hacer Un sirope de fresa Vamos a echar un poquito de agua Así Un poquito de harina Un poquito más Otro poquito más Así Ahora lo vamos a remover Lo mezclamos bien Lo mezclamos bien Mirad Mirad Así ¡Oh! ¡Qué bien! Ahora le echamos Un poquito de esencia De fresa A ver Ahí Un poquito de fresa Y a ver ¿Qué tal? Queda el sirope de fresa Mirad ¡Qué bonito queda! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Qué rico! Mezclamos bien Así Y lo ponemos A calentar Ahí ¡Hola! Sirope de fresa ¡Qué bien! ¿A que sí, Peppa? Muy bien Lo calentamos así Un poquito más ¡Wow! ¡Qué chuli, eh, Peppa! ¡Sí! ¡Muy chulo! ¡Qué bueno va a estar este pastel! Sí, porque es de chocolate De chocolate, de cereales, de fresa De todo, todo ¡Hola! ¡Qué chuli! Bueno Ahora ya tenemos la leche Y el sirope de fresa Vamos a mezclarlo todo Con nuestra batidora Vamos a echar aquí La leche Y ahora vamos a echar El sirope de fresa ¡Mirad qué bueno! ¡Mmm! ¡Qué rico! Y lo vamos a mezclar Esto para lavar Vamos a cerrarlo Ya está cerrado Y lo mezclamos ¡Mirad! ¡Wow! ¡Qué chuli, eh! ¡Hola, hola! ¡Mirad, mirad! Muy bien Ahí todo mezcladito Y ahora Lo que vamos a hacer Es echarle Más harina Para hacer el pastel Y un poco de crema de chocolate Mirad Aquí tengo la crema de chocolate Pero ahora lo vamos a hacer aquí Vamos a quitar los cereales Que son para decorar luego el pastel Mirad Echamos aquí un poquito ¡Wow! ¡Qué chuli! Ahora echamos un poquito De crema de chocolate Ahí cae Así Muy bien ¡Qué chulo! ¿Verdad, amiguitos? ¡Qué pastel más chuli nos va a quedar! La guardamos Y vamos a mezclarlo Bien mezclado Lo mezclamos Así ¡Mmm! ¡Qué pastel más bueno nos va a quedar, amiguitos! ¡Wow! ¡Wow! Mirad, mirad Ahí Chocolate Sirope de fresa Leche ¡Miam, miam! Ahora vamos a echarle harina Vamos allá Y removemos Removemos Removemos, removemos Así para hacer nuestro pastel ¿Qué te parece, Peppa? Me parece un pastel delicioso ¡Qué bien, ¿verdad, Peppa? ¿Lo probarás? Sí ¡Claro que sí! Mirad, mirad ¡Mmm! ¡Qué rico este pastel! Tenemos que echar un poquito más de harina ¿Tú crees, Peppa? Sí, sí Tienes que echar un poquito más Tú eres experta en hacer pasteles, ¿verdad, Peppa? Sí Yo ayudo mucho a la abuela Pica a hacer pasteles y a mi mamá Muy bien, Peppa Vamos a echar un poquito más de harina Ahí va Vamos a removerlo Mirad, así Ahora sí que va a quedar bien este pastelito Removemos Mirad, mirad, ¿eh? ¡Mmm! ¡Qué rico! Ahí viene el pastelito Un poco más de harina Y lo meteremos Al microondas horno Para que se haga Así, amiguitos Mirad qué chuli ¡Guau! Otro día podremos hacer galletas Me parece una buena idea, Peppa Otro día haremos galletas Muy bien Lo vamos a poner En el horno Vamos allá Y se está haciendo el pastel, amiguitos Un poquito más ¡Guau! ¡Cómo da vueltas, eh! ¡Qué chuli! Abrimos Sacamos Ahora le falta echarle un poquito de cereales Mirad, aquí tenemos cereales de estrellitas Se los echamos Y mezclamos bien Vamos a mezclarlo Lo mezclamos Para que se haga bien este pastel Unos caramelitos Para que esté relleno de caramelos Mirad qué chuli Ahí van los caramelitos ¡Guau! ¡Qué chuli! Mirad, removemos ¡Mmm! ¡Qué rico! Está quedando delicioso, Peppa Ya verás qué bueno Ahora Lo vamos A poner un poquito de azúcar Por encima del pastelito Así, mirad, amiguitos Ya veréis Mirad, amiguitos Así ¡Guau! ¡Qué chuli! Ahí, ahí Y Lo vamos a poner Un poquito de decoración Este pastel Ahora lleva arándanos También, mirad Esencia de arándanos ¡Qué buena! Nos va a quedar Un pastel Muy bonito ¿Veis? Ya he conseguido El color del pastel Que quería yo Ahora Solo hace falta Meterlo Al microondas horno Porque ya le hemos echado Todos los ingredientes Vamos a meterlo En el microondas horno Y ahora sí Que se tiene que hacer Ahí Un poquito más Que todavía no está Otro poquito más Y un poquito más ¡Guau! Mirad, amiguitos Ya se está haciendo Un poquito más Y mirad Ya va a salir Ahora sí A ver ¡Mmm! Mirad Qué pastel más rico Nos ha quedado ¡Guau! Pepa ¿Te gusta? Sí Has conseguido El color que queríamos Pues sale Pepa Ya solo falta Que nos lo comamos Bueno, amiguitos Espero que os haya gustado Este vídeo Así que si os ha gustado Darle a me gusta Compartir con quien vosotros queráis Y suscribiros a mi canal De esta manera No os perderéis Ninguno De los vídeos que hago Espero que os haya gustado Este pastel Un besito muy grande Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! Besitos Aquí puedes ver El capítulo Donde cocino Con mi hermanita Lili Un pastel ¡Mmm! ¡Yummy!